Muy buenos días. En este día 8 de septiembre, viernes 22 del Tiempo Ordinario, celebramos la Natividad de la Virgen María, nuestra Madre Santísima. Y reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 16 y 18 al 23. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares engendró a Esdrom, Esdrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nahazón, Nahazón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rajab a Bós, Bós engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Gesé. Gesé engendró al rey David, David engendró de la que fue mujer de Urias a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abiyá, Abiyá engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zoro Abel, Zoro Abel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María de la que nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, se encontró en cinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Este evangelio tan largo de la generación de Jesucristo no tiene otro sentido más que dejar muy claro que verdaderamente Jesús es descendiente del rey David. Por eso también le dirán muchos cuando lo reconocen ya como el Mesías, Jesús, hijo de David. Así como a José, el ángel también le dice José, hijo de David. Porque la profecía decía que del linaje de David vendría el Salvador. Entonces, era necesario. Nosotros, lamentablemente, si tratamos de buscar nuestra genealogía, quizás lleguemos con suerte hasta el tatarabuelo. De ahí para atrás, poco sabemos. Y sin embargo, es tan importante saber las raíces. Nuestras raíces, en la fe, también son de David. Porque por el bautismo que hemos recibido, hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hemos sido adoptados por Dios. Y David también es un descendiente del Señor. Nosotros, por tanto, como hijos de Dios, tenemos prácticamente esta misma genealogía. Podríamos decir que, y por el bautismo, fulanito, fulanita, fueron engendrados por obra y gracia del Espíritu Santo. A esta nueva vida a la que estamos destinados. En una parte del Evangelio, también se dice que María es descendiente de David. Lo que no sería raro, porque normalmente se buscaban los matrimonios dentro de las familias. Parientes cercanos, consanguíneos, de alguna manera. Por eso Abraham se casa con una prima o sobrina, no hija de mi tío, dice en algún momento. Y Tobías se ha de buscar a una mujer dentro de la tribu de su tío, el hermano de su padre, y se encuentra con Sara, con la cual se casa. En fin, así también nosotros tenemos que saber que hemos sido engendrados por Dios, para Dios. Y él quiso que naciéramos en una familia cristiana descendiente suya por el bautismo, para que también nosotros pudiésemos ser engendrados en esa vida sobrenatural que nos permitirá, en la medida en que nos educamos en la fe, hacer maravillas, porque Dios hace maravillas en nosotros, tal como las hizo en María, para que a su vez nosotros podamos hacer maravillas en favor de nuestros hermanos, como lo han hecho todos los que han creído realmente en el poder de Dios en sus vidas. que esta celebración de la natividad de nuestra Madre Santísima nos sirva para meditar el destino maravilloso al cual estamos siendo llamados. Y así, dejándonos conducir por el Espíritu Santo, podamos realizar la visión para la cual Dios nos ha creado y la que tiene pensada desde el comienzo de nuestra creación. El que tenga oídos para oír, te oiga.